Regino Regino es el rey Regino es el rey Regino es el rey de reyes Por donde lo mire Regino es el rey Regino a Gramonte me suele contar Que toda la gente le pide consejo A Regino a Gramonte van a visitar Y a todo lo malo se encuentra remedio Serás quien tú quieras te convertirás En una princesa de un cuento de hadas Y con un negrito te vas a casar Y todas las tardes podrás celebrar Tambores albiendo arrodia o ardiente Con música alegre que sabes cantar Regino es el rey Regino es el rey de reyes Por donde lo mire Regino es el rey Regino es el rey Regino es el rey Regino es el rey de reyes Por donde lo mire Regino es el rey También a Regino le gusta fumar Nos pide macullos y bebe agua ardiente Y ver a la gente contenta danzar Quiere que cantemos unidos por siempre En toda una vida se puede elegir Tú tienes el tiempo de ser desgraciado O ser con sonrisas un hombre feliz En toda una vida se puede soñar Con lo que no tienes siempre entre lamentos Por mucho que llores no conseguirás Olvida el enfado y regala sonrisas Regiero a Gramonte me suele contar Que todo es según el cristal con que se mira Y que la tristeza no sirve para Que nada regalan, todo tiene un precio Regino a Gramonte me suele contar Cuando los negritos vivían en el campo De noche cantaban en vez de llorar Regino a Gramonte me suele contar Que toda la gente le pide consejo A Regino a Gramonte van a visitar Y a todos los males se encuentra remedio Olvida el enfado y regala sonrisas Regino a Gramonte me suele contar Que todo es según el cristal con que se mira Y que la tristeza no sirve para nada Que nada regalan, todo tiene un precio Regino a Gramonte me suele contar Cuando los negritos vivían en el campo De noche cantaban en vez de llorar Regino a Gramonte me suele contar Regino a Gramonte me suele contar significa que esa única Regina es el rey, Regina es el rey de reyes, por donde lo miré, Regina es el rey, Regina es el rey, Regina es el rey de reyes, por donde lo miré, Regina es el rey.